Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que ha sido muy amplia la exposición que tanto mis compañeras, mi compañera Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Estudios de Derechos Humanos, así como el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil, han hecho del contenido, de los alcances de este proyecto de dictamen que estamos sometiendo a la consideración de Comisiones Unidas y que yo espero sea aprobada y pueda pasar al pleno para su conclusión. A mí me parece que estamos cerrando un ciclo virtuoso en el que trabajamos en ese consenso a partir de 22 iniciativas que en materia legal fueron presentadas aquí a esta Cámara de Senadores, 8 de ellas de manera constitucional, para llegar al día de hoy con un proyecto de dictamen consensado en el que incorporamos, pudimos incorporar la visión, el interés, y el compromiso que tenemos los senadores con los mexicanos en un tema que indudablemente era menester, en primer lugar, reconocer los convenios internacionales que México había firmado con organismos internacionales que han tratado el tema y por otro lado, reconocer una realidad para que podamos a través de la norma empezar a acotarla, a normarla, a regirla y desde luego a sancionarla severamente cuando estos hechos se den. Yo destacaría todavía el día de ayer la incorporación no solamente de la desaparición forzada, sino el tipo de desaparición que junto con la tortura me parece complementan muy bien lo que deben de ser los tipos penales que sancionen estas conductas ilícitas. Yo creo que son buenas noticias para el país el que estemos hablando de la posibilidad real a través de una ley general de homologar la legislación en este sentido en todos los ámbitos de la República, en los dos poderes, tanto el Poder Ejecutivo Federal como los poderes ejecutivos estatales, para que podamos de manera conjunta, como bien lo dijo el senador Gil, ir atendiendo un fenómeno que debe de desaparecer a partir de una adecuada legislación, debe de desaparecer de la realidad mexicana y pasar a formar parte, espero, en un tiempo lo más breve posible, pasar a formar parte del anecdotario en materia penal y dejar de causar el dolor que hoy causa a miles y miles de familias en el país. Yo solamente quiero celebrar esta capacidad de consenso que una vez más tiene la Cámara de Senadores, estas comisiones unidas y que nos van a llevar a tener, espero, con la aprobación de todas y todos ustedes, del Pleno, por supuesto, de la Cámara de Senadores, un instrumento jurídico muy valioso para el avance en materia de derechos humanos de México. Muchas gracias.